La, justamente, la adicción o la sustancia que me encanta, o esta madre que te digo, para mí es el THC y el CBD. Una combinación hermosa de la marihuana. Yo desde los 17 años fumo marihuana, tengo acá mi porro conmigo, y te voy a decir algo, hoy me di un toque. Después del tema de la ayahuasca, que hice una limpia y estuve más de 20 días. Ya te hice un toque. Sí, hoy me di un toque, dije, qué felicidad. Después ya no fumé, ahora no estoy fumada, yo soy así, señores y señoras. Pero a lo que voy es que es algo que me gusta, que lo disfruto, y que creo, o sea, voy con voz de la mano, que todas las adicciones, las drogas, son una mierda. Pero hay algunas cosas que yo creo que podemos tener un equilibrio y podemos usarlos, Silvia. Ok, a ver, yo no estoy aquí para juzgar, estamos aquí para entender, porque a la gente le gustan esas sustancias. Ya está, ya, ya, ya se enojaron. Estoy muy enocada, Silvia. A ver, y todos, que se enoje, cabreate, ¿no? Claro, ahora me cabreo, ¿no? Y te des pelotas. A ver, vamos a empezar por partes. ¿Qué tiene la marihuana? Y a ver, la marihuana, es más, tiene dos componentes muy interesantes. Lo voy a explicar todo de una manera muy sencilla y la gente que sea, como digo yo, leída y escribida, me van a decir que no he dicho la mitad de las cosas. Pero es que si no, se hace una clase de carrera, ¿no? Ok, el THC y el CBD, ¿ok? Son dos componentes muy distintos. El CBD, básicamente, lo que hace es relajarte normalmente, ¿ok? Y también te quita la sensación de dolor, ¿ok? Por eso el CBD se utiliza tantísimo en muchos procesos dolorosos. En gente que tiene enfermedades crónicas, les quita el dolor, les relaja. Y el THC lo que tiene es un componente como alucinógeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tomas la marihuana, te imaginas, tienes una alucinación, o sea, ahí está, es una alucinación, puedes ir volando, imagínate. Pero, ¿qué pasa? Y te pongo un ejemplo. Eso es lo que te crea el THC. Que te imaginas, te imaginas volando, pero súper relajado, ¿no? Entonces, el viaje que tienes, pero no es que alucinas, alucinas, yo aluciné cuando me metí DMT, Silvia. A ver, sí. No estoy defendiendo la marihuana. Esto ya no es una, mira, me tocaste, me estás metiendo el dedo en la llaga, Silvia, y yo voy a estar desde el punto de que lo defiendo, me explico, te lo voy a decir. No, y yo, por ejemplo, te soy sincera, hay gente que necesita el CBD, ¿ok? Yo eso lo entiendo. Lo que te quiero decir es, más o menos, es explicar el mecanismo. Entonces, ¿qué te pasa? Que, por ejemplo, si tú tienes lo que te hace, claro, la marihuana, de alguna manera, la que utilizaban hace muchísimos siglos, era, digamos, un equilibrio entre el THC y el CBD. Había un equilibrio. Entonces, fumar marihuana, verdaderamente no era tan arriesgado, ¿ok? Y te digo por qué, porque era la cantidad de, no eran plantas que habían sido tocadas por el hombre. ¿Qué está pasando? Que mucha gente que fuma ahora marihuana, la mayoría de la gente que fuma marihuana, está tomando, está fumando o está comiendo una marihuana que es probablemente 30 a 100 veces más potente que la que se consumía hace 100 años, ¿ok? Ese es el tema. Cuando, cuando los, muchas tribus fumaban la pipa de la paz, es que tenía un efecto relajante y verdaderamente tenía, les daba una sensación de que se podían hasta conectar más con ellos. Bueno, pero ahí tal vez, no creo que los, no creo que lo estés confundiendo vos, pero bueno, ahí indica, hay sativa para fumar, la sativa tiene mucho más alto el grado de THC. Claro, pero al ser ilegal, todavía eso es más difícil de saber que lo que te tomas es lo que te tomas. Todo el mundo, toda la gente que yo conozco que es marihuana, tiene, o el mejor dealer. O sea, yo no conozco a nadie que no crea, pero la realidad. Yo tengo el mejor dealer. Claro, pero yo creo que la realidad de todo esto es que sí, o sea, y hay muchos tipos y unas te relajan, otras te hacen conectarte más contigo mismo. Entiendo el efecto, es más, el efecto, yo no voy a negar que cuando tienes relaciones sexuales, a lo mejor con marihuana, pueden ser más placenteras, ¿ok? Ok, son más placenteras, es verdad que te desinhibes más, te relajas más, entonces la gente que tiene tendencia a la ansiedad... La penetración se siente diferente, Silvia. Claro que se siente... La penetración, hay una sensación por dentro de una mujer. Sí, sí, porque verdaderamente, uno, si nosotros estuviéramos tan relajados, ok, tan conectados con nosotros mismos, de una manera, si lo pudiéramos hacer nosotros mismos, que lo podemos hacer, te lo digo, con respiraciones profundas, verdaderamente, y tuvieras relaciones sexuales en ese momento, ese placer también lo tendrías, o muy parecido. Fíjate, lo que pasa, que la realidad es que lo que muchos encuentran en la marihuana es una conexión con ellos mismos, ¿ok? No estoy negando el efecto que puede ser placentero de la marihuana, relajante, ¿ok? Como no te niego que la cocaína tiene un efecto también en el que te sientes como más alerta, como más ganas de todos, o sea, la realidad es que... La coca, la coca silvia, a mí me hizo mierda. Ok, pero ¿por qué? ¿Los primeros toques cómo fueron? Cuéntanos. La primera vez que me metí cocaína fue, me acuerdo, perfecto, fue aquí en México, hace 14 años atrás, y yo... Fue terrible, porque yo no sabía ni siquiera que era un polvo blanco, me explicó, yo no tenía ni la más puta idea de lo que era la cocaína. Y cuando estoy en un antro bailando, a mí se me sube la peda, y cuando me ve... Cuando me ve una amiga, o sea, una persona muy allegada, una familia, o sea, de mi familia llegan, y me dicen, no, que estás muy peda, te tienes que meter esto y se levanta. Y yo así, ¿de cómo? Y yo estaba pedísima, Silvia, pedísima, pedísima, de verdad que yo decía, puta, no llego al baño, ¿no? Entonces, me pusieron la coca, así, en la nariz, y me dice, a ver, tapate y respira. Y yo me tapé, inhalé, y sí sentí así, ay, hasta acá arriba, y me dice, la otra, la otra. Me dieron dos, dos, dos jalones, y me di dos jalones, y como que así se me abrieron los ojos de golpe, y tuve una sensación como de control nuevamente, se me bajó la peda. Se me bajó la peda, y yo dije, oh, my God, voy a seguir tomando. Y seguí en la fiesta, y seguí tomando, y al ratito me metí otro jalón, a la hora me metí otro jalón, y eran las cinco de la mañana, y yo ya estaba tomando coca como toda una profesional. Hoy, hoy, yo tengo mi tabique perforado. Pero espera, ¿qué te hizo volver a tomar la coca, Ingrid? ¿Qué buscabas? ¿Esa misma noche? ¿Esa misma noche? La semana siguiente. Pues que aguantaba la fiesta bien cabrón. Yo aguantaba la fiesta increíble, y yo tenía, o sea, también, Silvia, yo tenía 22 años, y mi cuerpo me daba, y hoy ya estoy vieja. Hoy digo que estoy vieja, querida. Pero en esos momentos, me dio como mucha energía, mucha fuerza, y a mí nadie me dijo que la coca era mala. A mí la coca, para mí la coca era como tomar alcohol, como algo parte de la fiesta, ¿no? Era algo que me ayudaba a sobrellevar la peda, y como todos tomaban y tomaban un chingo, yo no iba a ser menos. Yo no quería tomar una o dos copas, yo quería tomar. Y que digan, ¡ah! ¡No mames! Ingrid, ¿cuánto toma? ¿Cómo toma Ingrid? ¿Qué chingona que es? Y yo me sentía bien verga. O sea, te juro, me sentía bien chingona tomando alcohol en la mesa. Y yo decía, ¡ah, huevo! Soy yo, es mi noche, y me sentía una puta reina. Una pendeja, una estúpida. ¿En qué momento ya la tuviste que tomar porque la necesitabas? ¡Uf! Tardé mucho en darme cuenta que era una drogadicta. Tardé mucho en darme cuenta y decir, soy una drogadicta, soy una cocainómana. Y me di cuenta que lo necesitaba porque después de un tiempo yo me metí a trabajar en un table dance. Yo bailaba y en la noche yo trabajaba de las 3 de la tarde. Entraba a las 3 de la tarde a trabajar, Silvia, al Solid Gold de Zona Rosa, acá, porque yo vivo en la Ciudad de México, pero a mí me quedaba 20 minutos en un Uber. Y yo bailaba y de las 3 de la tarde a las 4 de la mañana a trabajar, yo tenía que tomar con los clientes porque nos pagaban por copeo, por baile. Entonces yo tomaba, tomaba. ¿Y cómo hacía para bajar la tomadera? Pues me metía un pinche jalón. Me iba al baño, me escondía acá en el brasier. Y luego ya no podía trabajar sobria. Oye, ¿y la heroína? ¿La probaste? Una vez. Es que tengo que tener tanto cuidado porque sí me están escuchando muchas personas. Que la sensación voy a ser neutra en lo que voy a decir y la sensación es única. No voy a decir más. Pero yo ya venía de tanta cocaína encima que dije, no me puedo quedar en esto. Porque ya tenía información acerca de la heroína. Y como tenía información y en la primera me gustó tanto, dije, me voy a morir. Acá, si me quedo con esto, me muero. Y no la tomé como opción. Claro, es que fíjate, la heroína, y esto es importante porque cualquier droga, es como cuando estás en una relación tóxica, te da algo. No sé. Ahí está. Entonces la cocaína lo que hace en el fondo es vivir en el presente más intensamente, no como que más empoderado, ¿no? Pero la heroína es un viaje a otro sitio. Ojo, es un viaje maravilloso la primera vez. Y ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, que la tomes. Solo la vas a tomar para soportar el daño, el dolor que tienes si no la tomas. Hay una canción de Mecano que se llama Barco a Venus que dices, dices que siempre estás viajando pero me estás engañando. Yo sé que estás loco que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle te hacen daño y dices, déjame, déjalo ya. Sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Imagínate el trip. Venus en un barco, ¿no? El viaje. El viaje. Es un viaje. Entonces es un viaje de ida y te quedas ahí. O sea, igual que hay drogas en las que coqueteas una vez y te puedes salir, la heroína no te da esa opción prácticamente. La cocaína sí te la da, pero el precio que puedes pagar es muy grande porque tú has tenido suerte. O sea, bueno, no tienes nariz, ¿no? Yo, Silvia, o sea, si te mostrara, o sea, de verdad, con la luz, o sea, de verdad puede pasar. O sea, yo me toco, me toco. A mí se me perforó el tabique. Yo hoy no me puedo meter a una alberca, no me puedo meter a nadar porque tendría que cubrirme completamente la nariz. Es una pelotuda. La verdad que sí, es algo que digo, no voy a criticar las sensaciones que producen una adicción, pero los resultados con el tiempo son críticos. Entonces, todas y lo peor no es eso. Ya tenemos el efecto de la heroína, de la cocaína, de la marihuana. Yo lo que le pasa, yo lo que siento es de la gente que toma marihuana, ojo, yo no me estime, o sea, yo no soy, a mí como casi entiendo casi todo por qué la gente lo hace, no lo juzgo, pero te apendeja. O sea, para mí es la droga que te apendeja. Un marihuana es raro que se meta en broncas. Siempre es tan cool, siempre es peace and love, es genial, o sea, de verdad, una persona marihuana, si no es tu pareja, porque si es tu pareja y tiene que traer, yo qué sé, la comida a la casa y cosas así, hay cuidado porque todo está cool, ¿no? O sea, mientras que tengas su marihuana. Claro, hay muchas personalidades muy ansiosas que de verdad, y es cierto, que fuman un porro y entonces duermen mejor, es verdad, y pueden funcionar. A mí me calma, o sea, muchísimo. Claro. Yo me fumo un porro y por ahí, mira, te digo la verdad, bueno, bueno, es que cuando fumaba todos los días, cuando fumaba todos los días, me fumaba un porro por día. Entonces, un porro me duraba todo el día. Entonces, me daba un toque en la mañana y hacía mi ejercicio y me daba, uf, full energía para hacer mi ejercicio. Y luego fumaba otra vez al terminar de hacer ejercicio y ya se me abría el apetito. Entonces, comía y como mi dieta. Nunca quedé de hacer dieta. Podría haber sido muy drogadicta, pero la dieta siempre la he llevado. Y después en la tarde y a la noche un toquecito, viendo una serie y ya. Yo sigo, a ver, decime algo. Yo sigo siendo productiva, ¿eh? No, no, y te soy sincera. En algunos casos, algunos psiquiatras, psiquiatras, en vez de darte un tranquilizante, pues te dan CBD. O sea, me explico. El tema aquí, Ingrid, ¿qué es el tema? El problema que tenemos ahora, y a mí me preocupa mucho, es que una cosa fue legalizar la marihuana y otra cosa es que las grandes corporaciones vieran a la marihuana y al CBD y al THC como una máquina de hacer dinero. Y entonces, ¿qué está pasando? Que ya no es una cuestión de prohibirla o no prohibirla, que yo sí creo que prohibir a una droga ahora mismo es incitar a más crimen. Pero, ¿qué ha pasado? Las grandes corporaciones están interesadísimos ahora en vender CBD y THC. Y la gente lo está utilizando pensando que es medicinal. Y aquí viene la parte más importante, y no la voy a decir ahora porque les quiero dejar con las ganas de algo que está pasando que es peligroso con el CBD y sobre todo con la marihuana y con todos aquellos derivados que está pasando. Pero eso... Del cannabis. Del cannabis, claro. Claro, estoy hablando del cannabis y recuerda, es que el problema es, si uno supiera lo que se toma, si uno lo supiera, pero la gran mayoría de nosotros no lo sabemos, ni incluso en Estados Unidos, imagínate que hará lo que quieren. Igual que estamos volviendo a lo orgánico en la comida, ¿ok? Y entonces ya no le echan más azúcar a la comida. Entre el tema de la marihuana se está volviendo a la antítesis, a lo contrario. Están mezclando, digamos, esquejes de plantas cada vez más potentes, las están haciendo más potentes para tener más potencia. Entonces, claro, si tú comparas lo que fumaban hace 300 años y lo que se está fumando ahora por la gran mayoría de la gente, no te estoy diciendo gente que yo los conozco, que tienen un profundo conocimiento de la planta, que saben hacerlo, que no son a lo mejor incluso personalidades adictivas, ¿ok? No estoy hablando de ellos, estoy hablando... A mí lo que me da miedo es la gente joven. La gente joven que se mete... Pero sí, es exactamente el mismo pedo que tenemos para el sexo. Cuando no hay educación, obviamente, la gente... Tergiversa todo, todo, todo. Pero aunque tú lo tengas, imagínate, tú voy a tu casa y yo tengo mucha educación de la marihuana. Y imagínate que a ti tu dealer, tu dealer le han cambiado. El tuyo o el de tu amigo o el dealer de cualquiera, esto es un ejemplo. Sí. Y yo fumo. A ver, yo como adulta puedo tener un mal viaje. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo que la gente lo desconoce y me preocupa mucho, Ingrid. Y es que hay gente que con la marihuana y con otras drogas tienen una situación que se llama de vulnerabilidad. Es como si ellos tuvieran un tipo de llave que la marihuana abre, ¿no? Y no es todo el mundo. Hay por eso. O sea, una droga a algunas personas les da un efecto. Ok. El problema en la marihuana, y esto está comprobado, hay un tipo de receptor que tienen algunas personas que hace que les detone esquizofrenia. Esto ya no es una opinión. Esto es científico, si quieren yo les doy. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si de 100 personas que tienen vulnerabilidad a la esquizofrenia, esos tienen, esos prueban la marihuana, van a desarrollar probablemente trastornos psicóticos o esquizofrenia. Si tienen la vulnerabilidad. Entonces, si en un grupo de chavos hay 10 niños, no lo sabemos. Ese es el tema. Tú obviamente no la tienes, cariño. ¿Estás segura? Segura. 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 Claro que estoy segura. Es más, dentro de lo que cabe, o sea, si tú y yo hubiera, si yo hubiera tenido tu misma conducta, yo estaría en el suelo tirada o huerta a lo mejor, ¿no? ¿Me explico? O sea, tu naturaleza es de una mujer física muy fuerte. Muy fuerte. No te ha dado un ataque al corazón. O sea, verdaderamente eres una persona que las sustancias, ok, no te afectan tanto. No te afectan tanto en la realidad. Sí, me han afectado. Sí, pero bueno, otras, o sea, hay gente que se queda en una adición. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? A mí es lo que me da miedo la marihuana. Y que la gente crea, y luego, si a la marihuana, si a lo que estás tomando, lo combinas con que ahora es vapeo. Sí, o tomas, o tomas alcohol con la combinación del alcohol. Claro. Pero el vaping es que los chavos no saben que están. Ey, ey, ey. Silvia, ¿qué es eso? Esto es un bolígrafo, Karina. Ay, pendeja, pensé que estabas vapeando. No, pero fíjate, luego si quieren, el próximo día se lo enseño. A mí todo el mundo, no sé por qué piensan que yo soy... Bueno, y tengo gelatinas, tengo bebidas de THC, lo tengo todo aquí, luego les mando fotos si quieren. No quiero que parezca que usen un anuncio. Y es que yo lo tengo ahí muerto de risa. Pero de verdad, ¿eh? Porque es que, claro, a mí sí me da... ¿Te consumís? Sí me da. Yo no soy de consumir. A ver, yo tomo dos cervezas, y ya estoy, yo creo que en situación... Pero en una situación divina, me río mucho, todo lo que tú quieras, pero yo no necesito más. Es más, sé que si me tomo otras dos, no voy a estar bien. Porque ya me conozco. Claro, ya me conozco mi naturaleza. Ya la conozco. Entonces, no tengo... te fumas un porro y te pierdo la mierda. Claro, claro. No, no, yo me pierdo completamente. Es más, el único examen que yo he suspendido, reprobado, fue en Holanda. en Holanda, en el barrio rojo de Holanda, que había los sitios estos. Los dealers, y ahí están vendiendo. No, ¿cómo se llaman? Los coffee... ¡Ah, se me fue la olla! ¿Dónde andabas? ¿Dónde están...? En Holanda, no. Yo estoy en Ámsterdam, psicología forense. Y me acuerdo, luego me acuerdo el nombre, y me acuerdo claramente que el profesor nos dio a probar coffee shop, se llaman. Distintos tipos de marihuana. Y entonces, literal, yo a la tercera inhalada se me fue la pinza. Y entonces, me tuvieron que llevar y estaba alucinando y todo esto y reprobé, reprobé porque me dijeron que había sido, o sea, que... Y me lo dijeron, es que tienes que tener mucho cuidado, o sea, si tú sabes que tienes... Y era con el profesor, o sea, no te estoy hablando de los coffee shop completamente legales. Entonces, lo que te quiero decir es toda la gente que nos esté escuchando que entienda que cada cuerpo y cada cerebro es un mundo. Que a veces hay ciertas personas que con una pasada de coca, con un porro de marihuana o que resulte que la marihuana que tomaron durante cinco días era muy light y muy natural y que la cesta que le ha dado alguien de repente era hidropónica y la madre que le trajo al mundo y del popo y cosas de esas, que pasa que se te puede ir en la cabeza y te quedas en el viaje. Vamos, que no puede ser más de una hora que si no nos cortas. Ay, sí. Hay muchas preguntas que hacerte. Dí que, ¿sabes qué es súper erótico para los hombres el rol de la secretaria? Ay, yo... La próxima vez te quiero así con unas gafas así, ¿verdad? Me faltan las gafas, Silvia. Yo creo que la próxima vez que me voy a poner me voy a poner un poco dominates también, ¿verdad? Sí, yo te quiero sexy pero como cabrón. O sea, yo puedo ser la loca pero vos la psicóloga. ¿Quiere la psicóloga sexy? La psicóloga... Empecé así, empecé como la psicosexy. No creo. Pero bueno. Bueno, cuenta. A ver. El primero, 9589 y un bajo Mario pregunta, ¿cómo podemos ayudar a un drogadicto que no acepta ayuda? Es que los drogadictos, ¿te gusta así? Así que no. Que no acepta ayuda. Es que para aquí un drogadicto. Ay, me encanta. Me encanta cuando te recoges el pelo. ¿Verdad? Es que soy muy hombre, ¿verdad? Tengo así como una pinta. Ay, siento como una especie de atracción. Silvia. Silvia. Basta, por favor. Ahí está. Estoy guapo, ¿verdad? Desgusto. Estoy provocando los hombres instintos homosexuales. Orientación, quién sabe. Mira, mira que puedes conectarme así. Así, ¿verdad? Bueno, pues te voy a contar. Yo creo que en la gran mayoría de los adictos, hasta que ellos lo reconocen, hasta que no tocan fondo, no hay manera. Forzar a una persona que es adicta a que vaya a un centro es perder la lana. O sea, no hay que encerrarlos a los drogadictos. No, los drogadictos tienen que decir ellos quiero ser encerrado, quiero acabar con esto. Y si no son ellos, no, va a ser muy difícil y van a recaer. O sea, está claro. Porque lo tienen que hacer por ellos mismos. Entonces, yo sí creo que aquí no es convencer. Por eso, a veces, rescatar a un drogadicto o constantemente es prolongar la adicción. Porque en el momento que ellos tocan fondo es cuando la gran mayoría dicen, tengo que salir de esto. Por ejemplo, si tienes una pareja y la pareja, es que voy a salir. No, te voy a dejar y el día que yo te vea sin droga, vuelvo contigo, pero te voy a dejar. Porque el drogadicto, el adicto ya, tiene una maravillosa capacidad uno de aplicar el victimismo, el chantaje emocional, yo conozco a mucha gente que robó, robó a su propia familia. Recuerda que un adicto después ya es un enfermo, un enfermo que si no tiene la droga, se muere de dolor. Olvídate que busque el placer. Se muere de dolor, coño. Necesitan algo que les quite ese dolor. Ya no buscan. Por eso es lo importante aquí de la droga. Pero parece que duele, ¿no? Sí sabías que duele el corazón. El corazón, la cabeza, algunos. Duele, o sea, yo cuando no me drogaba estaba triste, triste, triste. Yo necesitaba, llegó un momento que yo me metía en la mañana, despertando en las lunas, yo me metía coca. O sea, porque si no me sentía muy sola y muy triste. Claro. Pero ¿sabes por qué? Porque en el fondo lo que hace tu cuerpo las drogas es que tú tienes un banco, un banco vamos a ponerlo así como de vitaminas de tu cuerpo, ¿no? Tienes la serotonina, la dopandimina, la norepinefrina. Entonces, las drogas lo que hacen es que hacen, toman ese banco, ¿ok? Y entonces lo jalan para crearte sensaciones. O las crean ellas y entonces al final lo que te pasa es que estás vacío. Por ejemplo, el famoso, la famosa tacha o el éxtasis, claro, te estás súper, ¡guau! Es increíble porque toma todo tu banco de placer y esa noche estás increíble, pero al día siguiente estás en números rojos. Como que me chupa la energía. Completamente. O el alcohólico o la persona que se ha ido de borrachera y la depre del día siguiente. La depre del día siguiente. Lo que yo llamo el alcohólico alcohólico que sigue patrones porque hay alcohólicos que no beben todo el día. Beben solo jueves, viernes y sábado cuando salen. Y un alcohólico los domingos por la mañana es la persona más deprimida del mundo. Es la persona más deprimida. Es horrible. O sea, una de las cosas más bonitas que cuando un alcohólico sale del alcohol es decir, estoy disfrutando mis domingos por la mañana yendo a pasear. Y los vuelven a disfrutar porque de repente yo siempre digo las adicciones es como cuando te acostumbras a comer con mucho, mucho, mucho chile que cuando no le pones chile no te sabe a nada y luego hay una fase de volver a recuperar el gusto por la vida. El gusto. Todo en la vida, todo, 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 vas a tener un extremo. Si vas arriba y lo vas a tener para abajo. Hay que tener cuidado y las drogas son eso. Igual que el juego y luego igual que lo que está pasando en el mundo digital que si quieres ya no nos da tiempo lo hablamos otro día. Sí, entonces, ¿cómo podemos? No lo podemos, o sea, la pregunta fue ¿cómo lo podemos ayudar cuando él no quiere ayudar? O sea, ¿le tiene que caer el 20? No, no le puedes rescatar hasta que no toque fondo. Si te pide dinero no se lo des. Sí, es así. Llega un momento del adicto que se siente tan mal que de verdad va a decir ya, ojo, por ejemplo, yo lo que he hecho con amigos míos que sabía que eran adictos es evitar que cometieran crímenes. Claro, porque ya les metes en la cárcel, acaban en la cárcel porque el camino del adicto, por ejemplo, el de la heroína es primero se vuelven neurómanos, luego acaban en la prostitución. Lo primero, la gran mayoría que hace es acabar en la prostitución antes que robar. Y una vez que han acabado en la prostitución les da VIH. Y luego, claro, la gran mayoría, claro. Ay, bueno, chicos, heroína no. No, ninguna, ninguna. Perdón, te pongo un ejemplo. Con la marihuana se rompen mucho los condones. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando la gente toma marihuana lo primero que tienes es resequedad. Se te seca la boca, los ojos. Hay que tomar agua. Claro, y la vagina y entonces lo que te pasa es que esa zona se queda muy seca. También las relaciones se hacen como más prolongadas porque desensibilizas y se rompen más los condones. Ahí está. Te voy a decir algo. Vamos a romper el mito. El tema es que tardan en venirse. Cuando tardan en venirse, obviamente, falta una lubricación, pero de tanto que estamos cogiendo, porque obviamente tardamos más en tener el orgasmo. No está mal tener ahí un lubricante cerca, no pasa nada. Sí, va a ser un agua para que no se rompa el condón. Pero lo que te quiero decir es que luego tenemos el alcohol que va aparte. Sigue con las preguntas. ¿Viste eso? Es que los buenos consejos y yo los malos consejos. es que ¿sabes lo que pasa? Qué bueno que estés tú porque lo humanizas, porque si no parezco uno, primeramente yo parezco una tarifa. Yo te voy a decir algo. Yo fumo y uno puede fumar y también yo no soy pendeja. O sea, si estás notando que estoy notando resequedad, obviamente me voy a lubricar. Porque tú te lees muy bien. Hay mucha gente que no lo hace. De verdad. Y otra cosa que te digo es yo, por ejemplo, uno tiene que saber qué tipo de personalidad tiene. Yo no tengo una personalidad adictiva en nada. Yo puedo probar todas las drogas y a mí no me queda una adicción. Pero porque no soy una persona de naturaleza adicta. Pero te pongo un ejemplo. Si mi naturaleza, porque cada uno tiene una naturaleza, es más ansiosa. Entonces, como yo sé que soy una persona ansiosa, no me pongo en situaciones que me lleven a la extrema ansiedad. Entonces, siempre lo que hago como persona que conoce su naturaleza, pues voy a, llego al aeropuerto dos horas antes o tres. Yo no puedo aguantar esa situación de a ver si llego. Yo siempre llego con dos horas antes tres, soy la que toma el café. Siempre espero a la gente. Siempre. Porque me conozco. Me conozco. Y a mí, las situaciones, claro, yo soy así. O sea, todos tenemos un pedo, ¿eh? No, no, claro. Todos, más que un pedo, una vulnerabilidad. Ay, no mames. Dice Karen, fumo marihuana y tengo epilepsia. ¿Tiene algún beneficio o desventaja? Ay, yo te soy sincera. A ver, la epilepsia no es un trastorno mental. La epilepsia es básicamente es como si hubiera, la gente desconoce lo que es la epilepsia, pero es como si hubiera un cortocircuito. Como cuando dos cabres se juntan así. Entonces, el problema, normalmente los epilépticos, con tal de que estén en el suelo, ¿ok? Y que entendamos todo. Que es como cuando tienes un cortocircuito y que no. Fíjate, es que la verdad media pensaba que los poseía el diablo y una cantidad de estupideces que te mueres, ¿no? Pero lo que te quiero decir es como hay que tener cuidado para saber cuándo te va a dar. Entonces, la persona epiléptica se le entrena para saber cuándo le puede llegar. Y entonces, normalmente, muchos de ellos ya a veces lo pueden, pueden detectarlo cuatro segundos antes para sentarse en el suelo, avisar a las personas, ponerle algo en la cabecita para que no se haga daño. Cosas básicas. O sea, no es, es muy aparatoso. El problema para mí de la epilepsia es que tú ya estás tomando unos fármacos para evitar que tengas, pues que te dé en medio de la nada un ataque de epilepsia. Entonces, yo creo, yo creo que no deberías tomarlo. Pero, te digo, si tú hablas con tu psiquiatra y te dice tu psiquiatra que hay algo, hay una sustancia con CBD completamente controlada que él te la recomienda, es distinto. A mí me da mucho miedo, ¿ok? Jugar a las cocinillas con esto. Esto está lleno de químicos que unos embonan con otros y de impulsos eléctricos. Y tú estás jugando con la química y la electricidad. ¿Ok? Entonces, yo en lo personal te digo que no. Lo mejor sería es que le consultes al psiquiatra, pero yo creo que puede ser peligroso porque estás combinando dos cosas. No mames, te amo. La verdad. Qué bonito. Dice Luis T guión bajo 22 22. Dice, he tratado de dejar el cigarro. Llevo dos periodos de ocho meses de no fumar. O sea, lleva ocho meses y se ve que retoma. Otros ocho meses y retoma. Dice, por favor, consejos. Ok, Luis, primero, lo estás intentando y la gran mayoría de la gente que intenta dejar de fumar no lo consigue a la primera. ¿Ok? Entonces, vas bien. Segundo, ya te has dado cuenta que tienes que dejar de fumar. Entonces, ¿qué te está haciendo volver a fumar? Te voy a decir lo que le pasa a la gran mayoría. La gran mayoría de la gente que vuelve a fumar es porque tiene un episodio de ansiedad. Una situación en su vida difícil de manejar y en ese momento es cuando les da el bajón y ahí, ese momento de vulnerabilidad es cuando vuelven a fumar. Entonces, si te pasa eso, empieza así. Si tú ya te das cuenta que estás más vulnerable, antes de caer ahí, por ejemplo, analízalo. Esa ansiedad voy a ir a tratarme para manejar la ansiedad y a veces es simplemente te dan un programa de dieta, de baile, de ejercicio, de resolución de problemas. ¿Ok? Otra cosa, ¿por qué muchas mujeres vuelven al cigarro? Porque engordan. Claro, tú dejas el cigarro y es fácil, fácilmente engordas de 4 a 6 kilos, si hay gente que engorda así. Ok, si vas a dejar de fumar, lo que tienes que entender es que durante un tiempo vas a tener que hacer muchísimo más ejercicio, ¿ok? Porque vas a tener, porque tu cuerpo va a gastar menos calorías. Entonces, cuando hagas eso y lo hagas bien y lo hagas en profundidad, lo que te va a pasar es que además de haber dejado de fumar tener mejor piel, vas a tener un trasero mejor que la India, te lo digo yo. ¡Ay, por favor! ¡Jamás! O sea, Luis, Luis, yo te voy a resumir las cosas. A ver, cerra los ticos. Papá, cuando tengas ganas de fumar, no fumes. Se acabó, agárrate los huevos y atátelos, querido. Y aléjate, recuerda que los fumadores además tienen unos códigos que los no fumadores no sabemos. O sea, por ejemplo, el salir fuera a la calle a fumar, es que se vuelven rituales de conexión. O sea, las conversaciones más bonitas de mis amigos fumadores es cuando se van a fumar. Claro. Claro. Sí, un café. Una copa y un café. Claro, entonces vas ahí y ya tienes el pretexto para empezar a hablar. Los que no fumamos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Te digo otra cosa, los fumadores huelen horrible. Horrible. Llegar a una casa de un fumador es oler tú después a tabaco. Que alguien llegue a tu casa, que la gente diga puedo fumar en tu casa es como me puedo cagar aquí en el salón y dejar, o sea, para el que no fuma. Entonces, yo creo que lo mejor es enamorarte de una no fumadora porque es verdad, es algo, es de verdad y es difícil. Te habla una mujer que yo me he criado entre tabaco, mis dos, mi mamá y mi papá fumaban muchísimo y yo me acuerdo cuando vivía en Australia que olía tabaco y me puse a llorar porque me acordaba de mis papás. O sea, yo, para mí el olor, el olor del tabaco era, era, de verdad, era el hogar. Entonces, sí fue un tema maravilloso cuando dejaron de fumar, pero yo me acuerdo que mi problema era decirle a mi padre, ¿cómo le voy a explicar a mi padre que no puede fumar en mi casa porque va a oler todo lo haga tabaco? O sea, también se hace difícil. Lo estás intentando y lo vas a conseguir. Lo va a hacer, lo va a hacer. A ver. Ay, no puede ser. Uf, un comentario de Osito dice, yo dejé la cocaína y me siento bien. Es fuerza de voluntad dejar esos vicios. ¡Epa! Bien. Es fuerza de voluntad. Es fuerza de voluntad, es cierto. Hay que tener unos ovariotes, Osito muy bien. Y ayudas y cambias de la gente con la que estabas teniendo los patrones de adicción. Por ejemplo, yo conozco cantidad de gente gay que es adicta. Porque han asociado, fíjate, y esto no es discriminar, esto es una manera, digamos, de conectarte si eres gay, que es salir por la noche y tener una experiencia muy sexual, muy intensa a través del sexo y las drogas. Y lo estás relacionando con él. Con la parte gay. Es que los revengays son más divertidos. Es más baile, es más... Sí, porque, fíjate, una cosa que tienen los homosexuales es que están mucho más conectados con su sexualidad. Sí. La verdad. Y claro, la sexualidad, cuando eres joven estás más conectado a tu sexualidad, estás más conectado a vivir de joven el placer. Cuando eres muy joven lo que te motiva a tu felicidad es el placer, la verdad. Es probar muchas más cosas y todo esto. Entonces, si unes el estar desinhibido con el placer, con la curiosidad y con la música, ¿me explico? por noche de tu vida. No es que... Claro, o sea, igual por eso yo siempre digo que lo mejor que puedes tener yo es, en muchos casos, quien me ha enseñado más de lo que es lo sensorial del hombre son mis amigos gays. ¡Guau! Claro, o sea, tú sabes y además son... Si ellos aceptan su orientación sexual, a mí me han enseñado todo. Hay que tener un amigo gay de ley. Yo, la verdad es que he aprendido tantísimo, pero por eso también reconozco que esa desinhibición y esa curiosidad claro, te abre más puertas para probar una sustancia. Entonces, sí conozco o a lo mejor es que también donde vivo la condesa que es una zona mucho más bohemia, pues que tengo más amigos que han caído en adicciones a químicos además, a tachas y cosas así. ¡Ay, no mames! Bueno, para eso estás tú. Sí. Para agarrarlos, jalarlos y sacarlos. Sí, o decirles, sí, yo creo que la gran mayoría de ellos me gusta porque de repente me dicen, te quiero decir que soy adicto y yo, wow, no me digas. ¿En serio? Sí, eso es yo. Silvia, Silvia, soy adicta. No. No. Te voy a hacer otra pregunta. Dice, Juárez García Faustino nos escribe y nos dice ¿qué se requiere para salir de una adicción? ¿y cuándo, cuándo te das cuenta? Bueno, acá ya dice que eres un alcohólico y acá ya sacaste la ficha de tu adicción. Güey, claro, ¿cuándo te das cuenta que eres un alcohólico? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo me doy cuenta que soy un alcohólico? A mí, fíjate, si me hablas de marihuana y alcohol, casi me da más miedo el alcohol. Te voy a ser sincera. Sí, porque además el alcohol es algo, si te fijas ahora mismo, bueno, ya está pasando que todas las películas de Netflix, la unión del chico y la chica sumándose un churrito, que para mí es terrible. Pero si tú te fijas en el cine, en el cine, todos los momentos increíbles de vínculos emocionales están asociados al alcohol. Te estoy hablando hasta en películas de Eugenio Derbez y Salma Hayet cuando se unen como hermanos junto a la peda. En todas las películas los vínculos de amistad, los vínculos de confianza, son alrededor del alcohol. Entonces, se ha aprendido. O sea, parece que si tú no tomas alcohol, al final no quieres desarrollar ese vínculo con esa persona. Eres antisocial. Cuando se van a una junta los hombres y es échate una copa o llega mi marido a casa y lo huelo con un alcohol así, olor a alcohol y me dice es que tuvo una junta. O sea, ¿pero no podías decir que no, pelotudo? ¿No podés decir que en una reunión? Es que todavía somos chimpancés, verdaderamente, chimpancés. Más que chimpancés, somos todos, pues estamos, somos muy, necesitamos la aceptación del grupo. Y si el macho alfa está bebiendo e invita a todos, ¿cómo vas a decir que no? Es difícil. ¿Cómo lo voy a tomar? Yo te voy a ser sincera, yo lo que hago ya a veces cuando digo que no y te miras así con cara lo tomo y lo veo y entonces me tomo un poquito y lo hago así y se lo paso a una amiga y ya mis amigas lo saben porque no me quieren, me explico pero cuesta, cuesta hacerlo todavía cuando eres joven. Yo creo que este hombre sabe que es alcohólico, perdón, el que nos ha escrito, tú sabes que eres alcohólico. El alcoholismo además es... Vamos a hacer un resumen. El que pregunta cuando te das cuenta de que sos alcohólico es porque sos alcohólico. Yo, sí, 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 además es difícil con el alcoholismo porque además es dificilísimo, claro, cuando te das cuenta es que llevas años y años viviendo entonces el proceso es muy complicado. ¿Y qué se requiere para salir de la adicción? Primero tocar fondo que esto es importante pero a veces no es tocar fondo y estar en lo más fondo de tu vida sino que cuando tú ves la gente te puede decir pero cuando tú escuchas es cuando lees el mensaje ¿me explico? ¿a ti te puede decir toda la vida algo a alguien que de repente lo escuchas y en ese momento aplicas lo escuchado? Por eso cuando cuando escuchamos las rolas nuestras que nos gustan tanto y la escuchamos en ese momento de nuestra vida que estamos receptivos para esa canción. la gran mayoría nosotros vamos a escuchar canciones de rompecorazones cuando nos lo han roto y aunque fui yo quien decidió que ya no más me cuesta tanto claro todos y nos pasa claro dime qué canción escuchas y cuando eres adolescente que tienes más problemas existenciales escuchas canciones de problemas existenciales o sea la de la típica canción de Radiohead claro es verdad que se desaconsejó porque decían que podía incluso detonar situaciones muy vulnerables en gente con depresión pero la canción de cause I am a creep I am a weirdo what the hell I am doing here pues claro es el encontrarte existencialmente contigo mismo entonces cuando tú tienes 16 17 y escuchas esa canción dices wey esta canción es para mí dime lo que escuchas y te diré quién eres sí o en qué momento estás dime con quién andas y te diré quién eres dime qué comes y te diré cómo estás o sea todo toda la mierda o sea todo lo malo que podamos meter por acá por acá y por acá nos va a hacer mierda hasta que no tomemos conciencia y lo que metamos bueno si nos juntamos con gente buena si dejamos de hacer las cosas de hacer pendejadas incluso dejar de tener impactos visuales si me voy a una fiesta obvio que siempre voy a querer meterme un jalonazo por la nariz obvio que voy si me voy de pie o sea por eso estamos diciendo por ejemplo con el tema de los gays que habíamos tocado porque están todo el tiempo de fiesta lleva un momento que te lo metes Silvia porque no pasa nada y estamos todos tomando o vos sos una fiestera yo soy una fiestera es que ya la gente que me conoce sabe yo soy fiestera y no me hace falta me tomo dos cervezas y puedo ir duro eso sí llevo las dos y media y me voy a la cama ya la gente no me puede decir me dicen no sigue no hago doy el avionazo donde vas al baño y les dejo y ya les digo llegué a casa siempre les digo no pues si me insisten no yo si te dejo a las tres y media doy el cenicientazo me vas a abandonar en medio de la fiesta a las tres treitas no tanto a no ser que haya una buena bohemiada en tu casa que haya guitarritas y todo esto está bien y luego llamamos para tomar tacos en casa yo digo que tenemos que hacer una juntada y yo te voy a compartir de mis adicciones de mis adicciones del amor vamos a platicar muy lindo esas adicciones va estuvo bien me gustó ok hay más preguntas ya vamos bien ya sé que hay que cortar no hay más preguntas ok perfecto hay preguntas dice bueno es que Oscar Fish 12 me dice te excitas cuando viajas muy alto o sea hay preguntas que hicieron que es como un tema más personal y yo la verdad no yo la verdad que viajo muy alto en el tema sexual cuando me gusta mucho mi pareja y nada mire yo les voy a decir que hay con el cuerpo puedes conseguir las mismas sensaciones que con las drogas y drogarte por ejemplo te lo digo o sea es curioso cuando tú aplicas la respiración profunda ok con el abdomen ok y luego empieza a hacerlo más rápido y puedes jugar porque lo que estás generando ahí estás cambiando también la química de tu cerebro a través de la energía de la respiración de cuánto oxígeno le metes a la cabeza entonces se puede hacer y cuántos besos le das y cuánto te importa entonces ¿qué creo yo? que la curiosidad a veces un simple viaje a mucha gente le puede dejar en ese viaje de por vida por ejemplo si tú vas a Santa Mónica hay tantísima gente que está viviendo en la calle y no es porque sean pobres es porque son adictos que ya han pasado de la adicción a una esquizofrenia a un trastorno psicótico a una paranoia el ir por la calle y que alguien te vea y te quiera decir que eres un marciano y que te quieren matar porque le vas a llevar a Marte dices pobrecito lo que se metió y hay muchos así y cada vez hay más ok entonces hay que tener antes de tomar cualquier cosa cuidado porque tu cuerpo tú no sabes cómo va a reaccionar no lo sabes esto es importantísimo entonces no quiero dar clases a nadie solo quiero que la gente haga que se empodere y que entiendan que tú puedes ser uno de esos que tomas una sustancia y te quedas en el viaje y también y también yo creo que podemos llegar a niveles increíbles excitándonos meditando escuchando música hay muchísimas alternativas que no precisamente es fumarse un porro tomarse una copa de alcohol meterse inyectarse podemos llegar podemos llegar alto y te lo dice una persona que lo ha probado todo o sea no es que yo no yo te dije la otra vez con el tema de la ayahuasca que la consumí todo y fue yo ya había llegado a ese nivel de imágenes y de alucinaciones y fue justamente en una ceremonia sin consumir nada y con pura meditación hermana pura meditación y vi cosas impresionantes y no necesité nada increíble es más si quieres un día hablamos de cómo programar nuestros sueños porque eso lo podemos conseguir nosotros podemos al final conseguir soñar lo que queremos esto es muy interesante pero esto es todo psicología cognitivo conductual que es bien bonito oye me encanta hablar contigo yo toda tu gente muchísimas gracias ay para qué voy a conectarlos los activar chicos algunos se cagan de risa otros mandan corazones dedito me encantó la noche de hoy ay te voy a ver si tienes si tú ves ahí también los los comentarios los veo todos muy bonitos muchísimas gracias dice excelente ay excelente mi tito mi tito ay no entendí nada pero bueno es que la tía está muy drogada y no lee bien bueno pues entonces hagamos así para que se quede grabadito el tuyo yo le diré que está en tu en tu en tu instagram y me encantó hablar contigo como siempre aprende mucho otro día hablamos de las adiciones digitales y de la adición al corno y la adición a los vivos de Ingrid que me han dicho que está provocando muchos síndromos de la silencia un beso muy grande nos vemos el viernes que viene el próximo viernes 11 y media de la noche ciudad de méxico y el sábado mañana tu vivo mañana bien vivo uy mañana yo voy a bailar sabes como me voy a desquitar como yo no me lo pierdo porque esos movimientos los copias y funcionan yo lo sé yo sé que sí te amo amiga buenas noches buenas noches